¿Qué dicen sobre una situación que se presentó una persona que se decía que supuestamente estaba sentada en la comunidad de Rancho Viejo de esta ciudad de La Vega? Bien, la Policía Nacional en esta dirección regional La Vega informa que se presentó ante esta dotación policial una señora en fecha 29-10-2023 a denunciar el supuesto secuestro de su hija, una joven oriunda del sector Rancho Viejo de esta ciudad de La Vega, de nombre Camila Mercedes Hierro Jiménez. Según las informaciones proporcionadas por la madre, esta había sido secuestrada el día 28-10-2023 a eso de las 2 de la tarde. Resulta que tras investigaciones realizadas por los miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones Policía Nacional La Vega en coordinación con la División de Operaciones Antisecuestro y Extorsión, los agentes, tras la utilización de técnicas policiales, lograron determinar que se trató de un autosecuestro, el cual fue coordinado expresamente por la joven Camila Mercedes Hierro Jiménez, quien presuntamente tenía problemas económicos y fingió dicho secuestro con la intención de conseguir de su pareja o compañero sentimental la suma de 350 mil pesos. La Policía Nacional tiene a esta joven a la autosecuestrada bajo custodia para los fines legales correspondientes, en tanto que continúan las investigaciones para dar con el paradero de otras personas que le ayudaron y fueron cómplices de esta acción. ¡Gracias! ¡Gracias!